Buen día, queridos alumnos. Mi cordial saludo y mi respeto para todos ustedes, nuevos alumnos de la Fundación de Educación Superior San José. Bienvenidos a esta su casa. Nuestra institución es una institución líder en el tema de TIC y de tecnologías y estamos acá en Funza para desarrollar todo nuestro potencial con los alumnos de esta zona de Cundinamarca, lo que es Sabana Centro, en el propósito y con el objetivo de que esta zona de Colombia, esta zona de Cundinamarca, esta zona de Funza y alrededores, sean el principal centro de desarrollo futuro de Colombia. Para eso, ustedes deben prepararse bien y ese es nuestro propósito y por eso estamos acá. La Fundación San José, con seguridad, los va a preparar bien y les pedimos a todos ustedes un compromiso muy serio de estudio, de innovación, de investigación porque estamos convencidos de que ustedes van a ser el futuro de esta región, van a ser los profesionales que ayuden a desarrollar a toda esta región de Bogotá y de Cundinamarca y del país. Muchas gracias por habernos escogido, estamos seguros que no los vamos a defraudar. Somos una institución líder y esta es su casa, como se lo dije al principio.